Bien, vamos a dar inicio a esta nueva clase. En esta hora nos corresponde la asignatura de matemáticas. Hoy vamos a conocer la familia del 20. Vamos a conocer la familia del 20. Vamos todos a prestar mucha atención porque les voy a mostrar un video de la explicación de la familia del 20. Así que vamos a prestar atención. Luego que vemos el video, vamos a buscar nuestro cuaderno de matemáticas. Y con ayuda de mamá o de la persona que nos está apoyando, vamos a escribir el número 20 en grande en una página. Y luego que mamá le escribe el número 20, ustedes van a buscar papel crespón y vamos a hacer bolita y vamos a pegar sobre el número 20. Bien, vamos primero, esta es la explicación. Vamos ahora a ver la explicación de la familia del 20. Vamos todos a mirar pantalón. En este video vamos a conocer la familia del 20. ¿Conoces a todos los integrantes de la familia del 20? En la casita del número 20 se encuentra el número 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muy bien, estos son todos los números que integran la familia del 20. Ahora vamos a repasarlos. Tenemos el número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Muy bien, ahora en descendente. Muy bien, ahora me ayudas a averiguar. ¿Qué número aparecerá? ¿Qué número es este? Muy bien, el 24. ¿Qué número es este? Muy bien, el 29. Muy bien, el 23. ¿Qué número es este? Muy bien, el 25. ¿Qué número es este? Muy bien, el 25. ¿Qué número es este? Muy bien, el 27. ¿Qué número es este? Muy bien, el 27. Muy bien, el 27. ¿Qué número es este? Muy bien, el 28. Muy bien, el 26. ¿Qué número es este? Muy bien, el 28. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Y el 28. ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Lo van a escribir en grande y luego vamos a buscar papel Crescón para realizar bolitas y vamos a pegar sobre el contorno del número 20. Bien, vamos a empezar a trabajar la familia del 20.